Baila y goza Te voy a regalar Te voy a regalar Amor un carrito azul Pa' que puedas pasear Por el norte y por el sur Por el sur, por el sur Por el norte y por el sur Es un carro pitao de azul Es un carro pitao de azul Es un carro pitao de azul Música Tienes placa 22, 5, 5, 33 con radio y televisión para que me puedas ver Por el sol, por el sol, por el norte y por el sol, por el sol, por el norte y por el sol Es un carro pitao de azul, es un carro pitao de azul, es un carro pitao de azul Música Baila y goza, con palma y orquesta Música Baila y goza, mi burrito corcobión Baila y goza, reúna mi burrito Baila y goza, mi burrito corcobión Ahí por la tarde estoy de regreso, en mi burro corcobión Llego azúcar, panes y queso, pa' la dueña de mi amor Ahí llego azúcar, panes y queso, pa' la dueña de mi amor Irán, irán, reúna mi burrito, mi burrito corcobión Irán, irán, reúna mi burrito, mi burrito corcobión Ayme Durán, aquí está tu legado Ha inventado la gente, la computadora En este siglo XX, está de moda En busca de un cariño, soy computadora Una mujer bonita, encantadora Computame, computame, computadora Púscame la chica, que me adora Si ella es una gorda, eso no importa Si cuenta con una placa, en buena hora Hermanito, aquí está el lamento de tu voz El lamento de tu voz al partir El lamento de tu voz al partir En mi alma se grabó Y si así, un vacío sin igual No me pongo a recordar Este llanto de tu voz al partir El lamento de tu voz al partir En mi alma se grabó Y si así, un vacío sin igual No me pongo a recordar Este llanto de tu adiós En mi corazón El lamento de tu voz al partir El lamento de tu voz al partir Es un temido de tu voz al partir Es un temido de mi canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!